pues sí chicos otro vídeo sobre la excelencia este era el que estaba planificado como dlc del vídeo del primer vídeo que saqué pero bueno es que tuve que hacer el segundo para aclarar un montón de temas que se me estaban acumulando rápidamente vamos a poner los puntos sobre las ideas antes de empezar a hablar es probable que vuestro grupo no salga entonces porque mi grupo no ha salido no sé que haber primero de todo no soy dios o sea no 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 tengo una antena que estoy a muchas al tanto de muchas cosas del soft combat pero no soy dios puede ser que hayas pasado por debajo de mi radar alternativamente puede ser que considere que no tienes presencia online o sea yo conozco grupos muy buenos que tienen cero presencia online o poca o que no están en youtube o entre ellos me viene a la cabeza comunidad exiliada de zaragoza ostras son buenísimos lo paso genial en sus entrenos pero sólo tiene insta después es un poco como puede ser también que sintiéndolo mucho considere que tu grupo tiene como mucho relleno mucho teatro en medio mucho drama como que cuesta ver realmente la esencia del soft combat porque hay tanta luz de navidad que te destella y y alternativamente el último caso pero es lo más improbable porque estamos hablando de muy pocos grupos te conozco en la vida real y no me das el callo pero es muy complicado no tengo guión pero sí que tengo una lista y la voy a ir recorriendo cuando hable de un grupo hablaré de pros y de contras pero para no morirme vivo hablaré de pros y de cons los primeros de todo vamos a hablar de unos og que están aquí desde el año de la polka y que seguro que todos los hemos visto en youtube tarde o pronto cuando hacemos pesquisas sobre el soft combat asociación fénix pensabas que iba a decir otra vez mil espadas en fin probas aparte asociación fénix es una pequeña asociación de aquí de españa de cádiz creo pero no me matéis si lo digo mal que empezó pues haciendo soft combat así entre cuatro colegas lo típico y ostras y han ido creciendo a lo largo de 14 15 años y se han convertido en una pedazo asociación la cual hace una pedazo evento que creo que es la feria del dragón no me matéis si me equivoco y hombre que una aso de soft y lar dure 15 años idéntica siga haciendo eventos joder joder respect pero yendo a los pros y contras los pros es que sus tutoriales de soft son los más repartidos del mundo o sea no se tiene una burla de visualizaciones no no me acuerdo cuántas pero muchísimas y lo que dicen en ellos es bastante sensato y lógico y bueno y explican cosillas así como hacer tu martillo como hacer tu escudo y sobre todo ostras que que han aguantado o sea que son gente que sigue activa los cons siento decirlo pero los tutoriales no han envejecido muy bien saber vale son tutoriales que tienen 12 13 años de antigüedad una barbaridad pero los pobres no han envejecido muy bien por ejemplo hay un momento que dicen que la empuñadura de la espada la vamos a acolchar como con la misma esterilla que se usan para las hojas bueno no porque entonces el manejo es de morirse vivo pero son detallitos de estos o sea realmente asociación fénix es la puerta de entrada hacia un soft combat de calidad por eso he estado teniendo mis dudas en plan de los pongo no los pongo pero pero sí se de poner porque es que ostras son la puerta de entrada un soft bueno siguiente y ahora sí ahora sí que no hay cambiazos mil espadas mil espadas es un grupo de medellín colombia que ha optado por un soft combat bastante realista o sea que ha ido como en plan de no no vamos a hacer que aquello de que el soft combat es una simulación de combate con armas blancas sea una simulación de combate con armas blancas pero haciéndolo seguro y sin protecciones lo cual es muy respetable o sea me gusta muchísimo me encanta la idea sobre todo si por el camino podemos evitar peleas de puños acuchillamientos en la vida real todas estas clases de cosas que han ocurrido aquí cuando se ha intentado implementar sistemas más realistas pros van al grano no están por tonterías o sea cogen el vídeo empiezan a hacer una pequeña presentación tienen un toque de humor se hacen explicar pero van al grano te explican lo que hay te dicen cómo son las cosas y saben de lo que hablan contras la mayor contra que veo es que más de una persona que no esté en medellín colombia va a tener difícil aplicar sus enseñanzas al cien por cien por cien por qué como lo estoy eso eso sé muchos lugares en que no se puede agarrar armas o no se puede hacer según qué cosas pero oye pero en sí sí que puedes aprender de ellos es 100% factible yo muchas cosas que he usado luego en combates las he adaptado y funciona fase creativa fase creativa es una persona de aquí o sea no es un equipo ni nada es una sola persona que hace armas del arpi de soft a un bastante buen nivel y que así que se le ocurra que va ahí con la dremel le pone hex flex le hace recubrimientos tal o sea el tío el tío le mete caña le mete caña y te explica las cosas y tal y todo los pros es que tiene entre comillas los métodos de aquí pero contrariamente a mí los hace sin chapuzas o sea cuando se tienen que hacer las cosas de una forma las hace de una forma porque tiene el tiempo todo la fuerza la energía o sea realmente chapó las contras no estoy de acuerdo con algunas cosillas que hace algunos detalles que digo ostras esto me da un poco de miedo esto esto me asusta pero en general overall o sea si queréis aprender a hacer armas bien y no queréis comeros el puto peñazo que doy yo y no queréis tampoco ver cómo me des como se desgracian armas él es el hombre sale es el hombre y enseña un montón de cosas rurrex 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 parlamento eso es, parlamento parlamento, bocazas Rulreksh 66 Rulreksh 66 es un OG, también un tipo bastante antiguo que hacía cosas muy chulas del ARP ¿por qué? ¿por qué este hombre es tan chulo? porque no solo hace espadas o cosas así que ya es como más obvio entre comillas, sí sin querer faltar al respeto a nadie, pero es que también hace armaduras armaduras caseras señores que hay un momento que el soft combat sí es cierto, se supone como combate sin armadura, pero de vez en cuando yo que sé, queremos dar un paso y probar con armadura, claro que vamos a hacer ir a un armero y gastarnos qué sé yo 200 euros no todo el mundo puede hacer eso pero este señor te dice como con 4 chavos con 4 chapas hacerse algo bueno o sea pros enseña de armaduras lo cual es rarísimo y enseña un nivel básico bien accesible para todo el mundo también incluye diseños de personajes reflexiones sobre armaduras o sea es un tío muy válido está más enfocado al rol pero es un tío muy válido por si queréis informaros de cómo llevar la realidad histórica a algo más factible dentro del ámbito del soft contras algunos de sus métodos ostras sufren de edad sufren de edad lo de coger y a un hacha pasarle una radial para limarla y luego ponerle látex ahí según cómo ha envejecido relativamente mal y sobre todo la mayor contra y esto es algo que me hace muy triste es que hace 3 o 4 años que no se sabe nada o sea ha desaparecido de la faz de la tierra es uno de esos canales muy buenos pero que han muerto muerto o están inactivos muerto me parece una palabra muy fuerte Bruno el Bárbaro a ver no conocéis a Bruno el Bárbaro en serio bueno bueno es una persona que ahora viene cuando no digo nada sobre dónde está basado porque no quiero que me maten respeto mi vida y no quiero decir un lugar incorrecto y que me maten vale existe es un ente de luz que existe Bruno el Bárbaro no sabemos dónde no sé dónde pero ¿qué ocurre con Bruno? Bruno tiene algo que es difícil de conseguir y que es carisma Bruno es muy carismático y explica las cosas de una forma muy entretenida con muy buena edición de vídeo o sea realmente verle es muy divertido yo no me aburro viendo un vídeo de Bruno el Bárbaro yo lo miro y digo ostras que cachondo tal ahora ya no hace tanto softcom pero pero está bien pros muy buena edición o sea la edición de Bruno es vamos todos deberíamos tomar notas de comodita Bruno el Bárbaro o sea hace unos trucos de cámara y unas cosas que yo considero muy respetables otro pro técnicas de combate técnicas de combate entreno algunas cosas algunas técnicas de entreno son buenas por ejemplo las de estocadas yo me acuerdo que lo miré y dije ostras por fin alguien explica cómo se puede hacer repeticiones para entrenar de X o Y forma wow cons está muy inactivo está muy inactivo la vida no ha sido muy simpática con él por lo que tengo entendido una de las personas que sale en sus vídeos desafortunadamente ya no está entre nosotros y es algo que me pone muy triste pero bueno pero pero ese es el mayor con que puedo pensar bueno y otro con que puedo pensar es que alguna vez alguna técnica puntual de crafteo que ha puesto en su canal es un poco sus como dirían los niños modernos pero bueno pero que a ver que está hablando el trasgo o sea hablando de carismáticos Douglas el despiadado ostras Douglas Douglas es un es un youtuber que tiene un grupo de hecho coordina varios grupos o sea lo cual es respect bro respect y tiene un canal en que habla pues de diferentes temas de soft combat de larp etc etc douglas tira más hacia el larp diría yo por algunos detalles que he visto bueno en general por el ambiente de su canal pero oye que eso no significa que no puedas hacer caso a lo que dice o sea de hecho hazle caso que haces no haciéndole caso a tu eh te saco la pinita vamos a calmarnos que a youtube no le gustan los cuchillos pros Douglas habla de temas muy polémicos hasta cierto punto como de la interpretación del peso de armas el hecho de que te recompensan en los torneos con dos kilos de porno etc etc o sea Douglas no tiene miedo en mojarse en controversia y eso mola eso mola el tío va a lo que va es muy sincero es muy honesto o sea él coge y dice mira hemos probado esta espada se nos ha reventado entendemos que la culpa tal vez es un poco nuestra pero bromomento número 7 me parece muy muy bien me parece muy correcto y sus vídeos los hace entretenidos que es una virtud que yo no tengo yo soy un pelmazo siempre doy la chapa contras en sí si quieres aprender soft combat soft combat de este de tal vez Douglas no es la persona apropiada pero es que realmente te estoy buscando las cosquillas me cuesta pensar una contra la mayor contra que veo es que hace un tiempo que no postea creo que ha ido a buscarle el gremio de las peñas que hacen espadas con látex para asesinarle esto es una broma interno ha habido una polémica no hace falta que le chinchéis sobre el tema pero está un poco inactivo pero lo entiendo lo entiendo no todos tenemos una cueva trasga la cual refugiarnos cuando las cosas se ponen feas Douglas muchos ánimos y siga adelante tío porque tu canal es muy bueno de verdad es que yo cuando quiero decir oye ¿sabes lo del roleo de peso? aquí Asgard Coletiz mirad agradezco con todo el fondo de mi espíritu que exista son un grupo de soft combat y de larp y dios santo que dolor de cabeza nos han quitado a la mayoría de los que hacemos soft combat y larp de encima ¿por qué? porque han explicado las normas y los diferentes tipos de soft combat y muchas cosas que cuando quieres que te lo expliquen tienes o que ir a la Wikipedia que es fácilmente falsificable o buscar en algún foro oscuro o que venga yo y te de la chapa media hora en cambio ellos han conseguido condensarlo compactarlo ponerlo en unos vídeos bonitos y demás además que Asgard Coletiz han sido lo suficientemente astutos como para darse cuenta que en los shorts es donde fluye las vistas y hacer shorts de puta madre o sea me parece excelente pros normativas normativas normas uso de armas básico etc 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 o sea todo eso lo tenéis ahí compactado es una biblioteca de información tremenda buenísimo buenísimo contras así a ojo de buen cubero no se me ocurre ninguna a ver supongo que si me pongo a mirar sus vídeos individualmente en algún momento habré dicho no estoy muy de acuerdo con esta técnica de combate o con este cosa pero realmente ser se quiere callar lo he dicho es realmente ser pejiguero o sea sería en plan ir a la puntilla si no tengo nada de que quejarme geckos of combat barra armería suave ¿por qué los junto? porque conozco a la persona que lleva a ambos y no sé si quiere ser nombrada no tengo tengo mis dudas vale ¿por qué os digo este nombre y de pronto vais a ir a buscar y vais a ver que uno es una tienda de venta de armas y el otro no tiene mucha presencia bueno porque ha habido una serie de cacaos y no sé cómo ha quedado el asunto y no no tengo tiempo de preguntarle a la persona porque yo estoy haciendo unas cosas aquí es todo muy lioso me dijo que se iba a hacer una reforma del canal pero antes geckos of combat tenía un canal de youtube con mucha información que a ver que era una trova bastante interesante de cosas tenía técnicas me ha inspirado a mí a hacer a muchas cosas mías etc etc pero ahora esta trova está un poco perdida no sé cuál es el estatus oficial no sé si se va a recuperar ahora bien os puedo decir una cosa y esto vamos a empezar ya con los pros pros la persona detrás de ambas páginas es el tío más disciplinado y buscador de la verdad que he buscado es lo que todo puñetero softcombatiense o larpero pero más tirando softcombatiense debería buscar ser es un tío que cree tener la verdad pero dice no creo que tenga la verdad y se pone pero pero a leer unos tochos técnicos de que si los puntos de resonancia de las espadas de que si tal de que si las dinámicas de todo que es que yo no soy capaz o sea yo os juro me preparo una taza de café me pongo música relajante incienso lo intento y os juro que no puedo tragarme los tochos que él se traga o sea es un tío que no es que busque la verdad es que ama la verdad o sea se fue a forjar espadas de verdad para aprender a hacer mejores espadas de softcombat como de heavy es eso os lo dejo reflexionar cons ya no hay nada o sea ya no hay información ya no hay como cosa palpable porque porque no se sabe el estatus de lo que va a pasar con todo este follón lobos de agripa lobos de agripa son un grupo de latam del cual los he visto más de una vez en facebook hacer ahí sus intercambios de golpes pros lobos de agripa tiene un enfoque bastante técnico o sea lobos de agripa son uno de los pocos grupos que he visto hacer enseñamientos de técnica o repeticiones que tienen sentido o sea que no cogen a sus reclutas y les dicen bueno ahora haremos flexiones o abdominales y venga y uno y dos no no que dicen bueno vamos a hacer esta técnica en concreto porque esto si os viene la espada por aquí es lo que os va a permitir alcanzar la victoria se centran más en lo que es el softcombat deportivo cons sus técnicas son muy específicas son muy de solventar un tema concreto en el momento y lugar y aparte son un poco como decirlo claro que también quien cojones soy yo para hablar de yo-yo poses cuando yo y bueno y eso es todo Valencia Black Knights Valencia Black Knights son una asociación de Valencia que hacen softcombat y LARP un poquito de todo según he entendido y bueno y pues cuelgan material así bien editado con musiquilla de fondo en Youtube y te ponen sus momentos claves recortan o sea se nota que le meten esfuerzo o sea está muy bien los mayores pros es que claramente son buenos y saben de lo que hablan o sea a ver si podéis mantener a este señor al señor Lario en la raya es que saben luchar sí o sí y por los comentarios que han ido hemos ido hablando un poco pues saben de lo que hablan pero ¿por qué los pongo en esta lista un poco con calzador así como así porque chicos no hay mucha información de lo que hacéis si no 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 lo digo a malas cons no hay mucha información de lo que hacéis se ve que hacéis entrenos se ve como lucháis torneos etc está muy chulo pero 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 y un poquito más saber que se cuece en Valencia que no digo que cambieis el formato ni nada eh solo es una sugerencia igual que alguien podría decirme tío deja de enrollarte 30 minutos y diré es imposible no puedo en fin bueno pero me mola mucho igualmente me parece que la gente viendo vuestro canal puede aprender bastante de cómo editar de cómo luchar para una versión más deportiva están más centrados en deportivos etc hacen un poco de tonta dragomega dragomega lo lleva una sola persona un rolero larpero softero persona dragomega es una historia de tragedia o sea dragomega realmente para mí es una historia de tragedia porque es un tío que empezó súper fuerte o sea hizo vídeos enseñando cómo hacer espadas joder con bastante calidad para alguien que en teoría acaba de empezar según dice el mismo enseña hacer cota de malla habla de cosas como comprarse un maniquí y tal pero 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 se nos ha muerto el muchacho cons se nos ha muerto el muchacho 9 veces que no se sabe nada de él aunque también os digo teniendo en cuenta que creo que está yendo a la uni ahora por algunas cosas que dicen sus vídeos no es que sea un stalker entiendo por qué no está subiendo comunidad especulum comunidad especulum he interactuado poco con ellos y solo sé que están en facebook son un poco como lobos de agripa no he interactuado directamente y tampoco he visto como una presencia más allá de facebook pero que veo que sabe luchar luchar y dentro de lo que cabe a pesar de que hay gente que no sé por qué está muy dedicada a machacarles no me preguntéis por qué la gente es tontita a veces pero dentro de eso pues consiguen mantener una actitud relativamente no muy tóxica consiguen defenderse pero sin tener una actitud tóxica en frente de los que sí tienen una actitud tóxica contra ellos en general si queréis ver buenas luchas aunque algunas de ellas se salen de la normativa que a mí me gustaría ver menciones honorables menciones honorables significa que no haces estrictamente soft combat pero creo que te mereces un post en la excelencia en tal lo voy a mantener breve porque podría poner mucha gente aquí man lima man lima hacen cosplay pero son una gente que sabe muchísimo de lo que habla tienen muy buenos tutoriales a mí me han ayudado en más de un tema que les he dicho oye y esto cómo lo harías mira pues usaría esta espuma tal están siempre activos son un equipo de gente que hace cosplay pero eh que el conocimiento viene de todas partes señores no hace falta que venga de un canal de soft combat entonces pues creo que he dicho ya todos los pros y clones con las cuatro frases que he dicho segunda mención honorable Dragoes do Imperio creo que lo he dicho bien por favor no me matéis creo que lo he dicho bien pero ¿qué tiene Dragoes do Imperio y por qué está aquí? Dragoes do Imperio es un grupo que lucha por llevar artes marciales y cosas con katanas así un poco soft combatizadas a niños si lo he entendido bien niños que están un poco en peligro de exclusión en Brasil y eso me parece súper respetable porque mientras que otros grupos eh luchan por exiliar aún más a la gente de la sociedad normal y convertirlos en parias otros luchan por sacarlos precisamente de un estilo de paria y llevarlos a ser personas respetables y eso es algo que siempre voy a respetar muchísimo porque todos merecemos las mismas oportunidades aquí ya cruzamos la barrera idiomática es decir aquí ya no puedo decir que hablan castellano has de buscar tú las pelas con subtítulos aprendiendo idiomas eh yendo a dipele o lo que sea el primero de todos lo quería mantener en secreto pero creo que mantenerlo en secreto solo haría aún más daño a la comunidad que revelarlo abiertamente que es un lugar de donde he sacado muchísima información y muchísimas ideas TTC Craftworks TTC Craftworks es Gorkog si hiciera las cosas bien o sea es una persona que hace tutoriales largos directos así como que son tutoriales que tienes que sentarte con un tenedor y cuchillo y cortarlo poco a poco y masticarlo pero joder es que la calidad de trabajo que hace TTC eh ostras eh el tío se lo curra es un eh creador de armas barra larpero de Reino Unido no os asuste el aspecto un poco casual del canal en que ves la cámara que está colgada en un garaje no os asuste eso porque el tío ese es buenísimo muy bueno Dragomir Baut Dragomir Baut es otra persona que sabe un montón de lo que habla es un creador de larps y de props alemán y el tío pues sabe un montón de lo que habla o sea crea armas muy bonitas con métodos muy seguros sobre todo o sea y no precisamente creáis que hace lo típico de espada escudo no 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 se atreve con cosas sustanciosas almas curvas eh manguales mayales luz refuerzos etc se atreve con todo lo que con todo lo feo con todo lo peligroso de hacer y bueno y es un tío que sí sí que para todo el tema de de crear de crear pues de coña además que es una persona que es bastante acercable y que bueno y que le podéis hablar con el traductor en alemán y el tío os contestará y os dirá pues mira yo lo he hecho de esta forma tal me ha venido más de una vez a comentar al canal y bueno ya hablé de él en el otro vídeo pero es que creo que debo volver a hablar de él skill tree skill tree es un canal que también tiene muchísima información está en inglés son tíos que hacen un poquillo de todo hacen como larp herrería tal es para aprender a craftear tú los miras y aprendes a craftear aprendes a crear cositas mal no te irá como decían las abuelas después de hundirte la cabeza a chancletazos pues eso mismo mal no te irá son estos todos los canales que se me ocurren a la hora de promover la excelencia o de ayudarte a mejorar en soft pero si serás imbécil Jacinto no no obviamente hay muchísimos más pero es que hay hay miríadas de canales y de cosas que te pueden ayudar a mejorar en soft al final del día encontrar la excelencia es una cuestión de mover el puto culo y si no tienes de A tienes de B y si no tienes de B tienes de C si no tienes de A de B y de C tienes de no hay una excusa para no encontrar la excelencia y ahora voy a hablar de mi canal en concreto de Gorkok yo personalmente sé que no soy el mejor luchador ni el mejor crafteador pero intento poco a poco ir avanzando hacia mejor yo sé que lo que se me da bien es el análisis metódico de las cosas el generar así como chik chik información y segmentarla entonces yo analizo observo si intento esto explota en mil pedazos y si lo pruebo de esta forma y insisto e insisto e insisto intento traer métodos de crafteo que veo que no se habla mucho porque ese es el segmento que yo puedo ocupar últimamente la excelencia es en que soy bueno y una vez detectado en que soy bueno meterse y vale no soy bueno en lo otro pero eso no significa que lo deba abandonar yo me habréis visto más de una vez que uso duales en combate los que me conozcáis en la vida real o algún vídeo o por ahí habrá lucho con duales ¿no? duales cortas duales largas soy muy mediocre spoiler alert las duales son el arma que peor llevo o sea lo llevo fatal y aún así me veis que me voy defendiendo más o menos porque lo que decía en el otro vídeo ha venido Dios y me ha metido por osmos y ese conocimiento de duales no me quedé estancado hasta que un día dije basta cogí unas duales cortas y me metí a fondo a ello ¿sigo siendo un manco? sí pero ahora al menos soy un manco que se puede defender y confío que con el tiempo iré mejorando aunque las cosas en la vida pues siempre se complican un poco pero bueno y bueno chicos ya no quiero dar más chapa dentro de poco vamos a ver hablaremos de esta pedazo ropera no 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 ni de coña falta un montón para hablar de esto esta pedazo ropera no hablaremos de armas curvas bueno y eso es todo chicos ya por hoy estará no quiero daros más la chapa nos vemos hasta otra no no